Oh, C90, C90, llegando al party en la C90 C90, C90, llegando al party en la C90 Ya voy de volada, mami, ponte buena Tengo un par de filis pa' quemar con ella Muéveme ese booty, como sabes nena Estoy prendiendo el suelo, que, que, que Oh, C90, C90, llegando al party en la C90 C90, C90, llegando al party en la C90 Ya voy de volada, mami, ponte buena Tengo un par de filis pa' quemar con ella Muéveme ese booty, como sabes nena Estoy prendiendo el suelo con la C90 Uh, C, 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 John C, se aparece en la C90 Hice mucho ruido, toda la gente atenta Mucha salsa encima, sorry, no está a la venta Cuando yo empecé no tenía ni pa' la renta Ahora me cago de risa cuando hago las cuentas Alto matemático y ni había dado cuenta Hey, flow que ostenta, eh, uh, incrementa Wow, treco, mentos, menta, eh Los mueven, cámara lenta, eh Para, 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 eh C, C, corre la voz y todos no reconocen el party Se puso en los cuerpos, te aspiran No, brrrr, respiradito Pispea, los miro como ellos me miran, ok Tracy como hasta las seis Se ven tiran como de a seis Muchito y coronado como rey, ey Ok, yo lleno la maleta Casi completa, la gente esquenta Todo calladito porque papi respetan No con movilidad me despertaron la C90, yeah Oh, C90, C90 Llegando el party en la C90 C90, C90 Llegando el party en la C90 Ya voy de bola, dama, mi ponte buena Tengo un par de filis pa' quemar con ella Ya muéveme ese booty como sabe nena Tú prendiendo el suelo con la C90 Mi amigo con un krypton pero yo voy con la C Cuatro turras que me siguen en dos ondas wey La poli me pregunta pero yo no lo sé La droga la tomamos y no revísame Paso con la moto pero agarra la cartera Señora yo no robo me explota la billetera Yo pingo del barrio por eso que tengo tierra Pero no sé si muero y nos pegamos como sea Oh, back, C90, C90 Corro al lado de la XTZ Se lo inventan de dos cuentas Ya no le creo son cenicienta Si internacional es como trueno La operación se en el aeropuerto Y quieren matarme como el leon Fumando con babilimento Y ahora le pica, como le pica No me complica, cuya en el pica Llama a tu chica, se comunica Pide una cita que se repita Ah, 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 ah Cuando paso me la llevo de puta acá Voy con la campera volando como una capa El porro en la media y en la mochila mi paca Oh, C90, C90 Llegando al party en la C90 C90, C90 Llegando al party en la C90 Ya voy de bola, tamo a mi ponte buena Tengo un par de filis pa' quemar con ella Muéveme ese booty como esa venena Estoy prendiendo el suelo con la C90 No, ven Estaba tu, 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 Mante Lo, cuen No pasa, no pasa Veo, pavi, sueno, épico Yo en 1590